Alejandra Baigorria, sepa la exorbitante Suma recibió por dejar combate Diario Expreso. Alejandra Baigorria conocida como la Rubia de Gamarra, contó su verdad respecto a la oferta que recibió para dejar combate y pasar a las filas de esto es guerra. La chica reality reveló la exorbitante cifra que le ofrecieron para definir su traspaso. La empresaria y actual pareja de Saipalao dejó en vilo a sus seguidores al destapar la verdad sobre su salario en los programas televisivos. Entrevistada para el programa Come FM de YouTube, la Baigorria desentrañó todo sobre cómo fue su paso por ATV Chica junto a Mario Iribarren y Fabián y Ayacida. Baigorria confesó que su decisión de entrar a combate se debió a que estaba su entonces pareja Mario Art. La chica reality dijo además que entonces buscaba estar cerca del influencer. Yo dije, ¿cómo él está allí? Yo también voy a entrar. Me porté como chivola intensa y tóxica, reveló. Más información, video, Alejandra Baigorria sorprende a su papá con tremendo regalo de cumpleaños. Consultada sobre su primer sueldo la empresaria no precisó el monto exacto, pero deslizó que inició con uno. Doscientos dólares, el monumento que lo recibió por dos años consecutivos. Para mí era bastante. Era un montón de plata. Igualmente reveló que le pagaba más por ser la novia de Mario Art. Pero añadió que al pasar el tiempo logró que le pagaran 3,000 soles. Alejandra Baigorria fue reconocida como una de las competidoras más fuertes en esto es guerra. Mientras sobre su traspaso, dijo que fue Mario Art facilito la negociación de su pase a América Televisión. Soy empresaria, pero muy mala negociante, declaró. La rubia de Gamarra contó, además, que el actual esposo de Corina Riva de Neira logró que le aumenten su sueldo. Razón por la que firmó contrato por 5,000 dólares al mes y concretó el cambio de programa. Pero ella participó solamente por un mes en esto es guerra y retornó a combate por un pago de 8,000 dólares al mes. Rebeca Escribens se une a Nissan como embajadora. Jungblut, también Pallet 21 Pilots clausuraron en Lollapalosa, Chile. Yvonne Freysinet llamó a Adolfo Chumann para evitar que abandone a FHS, no me hagas esto. Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.